Y a prestar atención al pronóstico extendido en la ciudad de Buenos Aires. Miércoles 19 grados, la mínima, 32 la máxima. Y si bien sigue en aumento la temperatura, hay probabilidad de lluvias. Tanto para esta noche como para la jornada del miércoles. El jueves habrá nubosidad, todavía estará un cielo totalmente plomiso, pero no hay probabilidad de lluvia todavía. 33 grados la máxima y 35 para el viernes. Y aprovechen ese sol, también aparentemente el sábado, porque parece que el 31 de diciembre el año se va con lluvias. Ya lo estaremos viendo en la jornada de mañana. Qué calor el viernes, 35. Mucho calor.